tenemos una base nueva súper transparente y la vamos a estrenar en un nuevo vídeo en una nueva clase para hacer jabón también tenemos moldes nuevos así que vamos a abrir nuestra bolsa esta base es una base de jabón surfacteck vamos a ver qué tal sale ya hemos trabajado con ella la verdad es que a mí me gusta mucho pero bueno pues esta es una nueva edición tenemos de posición tenemos ponemos nuestro recipiente y ah y 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 este jabón nos va a ayudar a desinflamar la piel nos va a ayudar a controlar controlar el exceso de grasa también nos va a ayudar a aclarar nuestra piel hacer una ligera exfoliación sin ser agresiva le vamos a poner este decorado esto lo pueden encontrar en los lugares donde venden productos de paquetería o en las mismas paqueterías a veces lo venden es papel burbuja o hule burbuja y lo vamos a poner así ya está previamente lavado le ponemos un poco de alcohol para desinfectar y lo vamos a preparar para esperar nuestra base mientras se está derritiendo nuestra glicerina voy a tomar pétalos de caléndula y les voy a aplicar un poco de alcohol nos vamos a mover ocupándonos de que el alcohol llegue a todos los pétalos pero sin que sea demasiado o sea no echarle un chorro sino más bien aplicarlo así como lo estoy haciendo con un spray no más tengan cuidado de no hacerlo cerca del fuego y así la preparamos de esta manera con el alcohol la planta va a soltar un poco sus propiedades y también se va a distribuir de mejor manera en nuestro jabón a la vez que se va a conservar por más tiempo vamos a checar en que proceso está nuestra base le falta muy poquito aquí puedes moverle un poco porque nuestros cubitos con el calor se vuelven como a unir y bueno si le das una movidita es un poquito más fácil no tanto nada más como una meneadita le tapamos y esperamos otro poco nuestra base ya está y aquí esta espumita se la podemos quitar con un poco de alcohol vamos a agregar nuestra miel esta es una miel natural la compré bueno más bien me la regalaron yo vivo de regalado me la regalaron en un evento jabonero unos productores de miel bueno apicultores más que productores los productores son las abejitas de verdad son quienes la producen no 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 agregamos nuestra cúrcuma aroma no se hace falta el aroma nos vamos a apoyar siempre con un poco de alcohol en extracto voy a poner un poco de pétalos estos procuren no ponerlos porque estos pueden lastimar nuestra piel entonces solamente lo que son pétalos no 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 este tipo de espátulas son buenísimas para no desperdiciar aquí volvemos a aplicar más alcohol para eliminar burbujas y vamos a aplicar más pétalos esperaremos a que enfríe para ver cómo solidifica ya solidificó nuestro jabón vean qué cosa tan bonita cómo se ven los pétalos y esto es muy fácil de desmoldar solamente vamos a jalar los costados bueno esta parte no es necesario porque tiene el plástico pero aquí le empujamos poquitito y ya empieza a salir nuestro jabón y ya empieza a salir nuestro jabón nos vamos a ayudar con este este es el efecto que da la verdad que está muy bonito este tipo de efectos a mí me encantan parece un trozo de miel aproximadamente de dos centímetros se cortan este tipo de jaboncitos aunque si hay que irnos muy derechitos o tratar y así es como quedaría nuestro jabón de miel con cúrcuma y caléndula si les gustó compartan déjenme en los comentarios que más quieren aprender y bueno pues este en cuanto lo pueden vender déjenme corto otro porque me encantaron yo vendo cada jaboncito en 40 pesos va a depender de las propiedades que tenga su jabón obviamente pues los activos que le pongan pero es un aproximado de 100 gramos ese sería el costo y